Y hoy se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Exactamente, y por eso está con nosotros en vivo Lorena Huayquian. Ella es mapuche, es una mujer mapuche, estudiante de abogacía, y en estos días va a asumir por un reemplazo en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Rosa, capital de nuestra provincia vecina de La Pampa. Lorena, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Marimar y Compuche, Marimar y Apuel. Lorena, que también es comunicadora de su comunidad en la localidad de Santa Rosa. Lorena, contanos un poco sobre tu trayectoria, sobre cómo llegaste a la política. Llegué aproximadamente hace unos 12 años de la mano de, digamos, de una línea política que se llama Convergencia Peronista Pampeana, la cual lidera el cuatro veces exgobernador de la provincia de La Pampa, Rubén Huamarín. Y llegué, bueno, en un contexto personal, universitario también, de estudiante, con la idea de poder empezar a cambiar ciertas cosas, porque uno en la calle ve otras realidades también que nos atraviesan, y de esa manera es que me engancho, digamos, en esta cuestión política, y con lo que me atraveso y me han acompañado mis compañeros, compañeras y compañeres en todo este camino, ¿no? Nos acompañamos mutuamente. ¿Cómo se siente y cómo está la comunidad en Santa Rosa? ¿Por qué vas a ser la primer concejal, la mujer mapuche, en un consejo deliberante que nunca había recibido alguien de la comunidad mapuche en ese lugar? Pele, así es, bueno, la verdad que es todo un revuelo por lo que he leído en los medios y demás, así que, bueno, tratando de proyectar en eso, como decías, es cubrir una suplencia hasta el día 31 de diciembre del 2020. Así que, bueno, tratando de enfocarme un poco en todo eso, la comunidad, yo pertenezco a una LOF, una comunidad mapuche de aquí, de La Pampa, somos aproximadamente más o menos entre 25 y 30 personas quienes la conformamos, familiar, y bueno, estamos en este proceso de recuperación, de reivindicación, de revalorización de lo nuestro, ¿no?, de todo aquello que se ha sufrido a través del genocidio perpetrado por, en aquellos años, ¿no?, con la mal llamada conquista del desierto, que comienza en esta parte de la Patagonia, y bueno, aquí en la Argentina se denominó de esa manera, obviamente no había desierto, había seres humanos, y del otro lado, en Nagulumapu, en Chile, también se proyectó algo muy similar que se denominaba la pacificación de la Araucanía. Así que, bueno, tratando de revalorizar y recuperar un poco eso, ¿no?, que es lo que más hay que hacer hincapié, quién es uno, ¿no?, y llevarlo siempre consigo. Lorena, también preguntarte acerca de, bueno, cuál es la agenda que vas a llevar al Consejo Deliberante, cuáles son los temas urgentes, quizás, para esta comunidad de la que formás parte. Sí, la idea es legislar para un todo, para la ciudad, no es para la LOF, obviamente, para la comunidad, sino para toda la población de Santa Rosa. Así que, es eso, ¿no?, es proyectar un poco lo que es materia de género, que nos atraviesa en todos los aspectos, siempre, como mujer, después lo que es materia de cuestiones ambientales, también, y bueno, siempre y cuando la agenda lo permita, obviamente, porque, repito, es una suplencia la que vengo a cubrir, por un periodo de aproximadamente dos meses. Lorena, también consultarte y que puedas compartir con todos nosotros y nosotras una reflexión acerca de este 12 de octubre, cómo lo estás viviendo, digo, siendo parte de los pueblos originarios, que hace más de 500 años en nuestro país cambió la vida de todos y todas. Es un día de conmemoración, de recordar, ¿no?, por lo que han pasado todos nuestros ancestros y ancestras, quienes caminaron antes de nosotros, no solamente en este territorio igual mapu, o la puel mapu, la argentina, sino también en toda la América, esto fue en toda la América que se fue desarrollando, pero bueno, estamos también, somos muchos pueblos los que estamos recuperando, casi 40 naciones aquí, pueblos, naciones en la Argentina, y estamos en esta idea de poder generar, ¿no?, encuentros, nos encontramos en la virtualidad, nos encontramos en congresos, fortaleciendo eso, tratando de fortalecer nuestro Kimun, nuestro Rakituan, todo nuestro Zungun, el habla, el conocimiento, la sabiduría. Bueno, Lorena, te agradecemos muchísimo la comunicación y por supuesto desde la TV Pública Regional acompañamos tu lugar y este nuevo desafío que tenés por delante. Muchísimas gracias, Mañum, Pulmay, buenas noches.